Venga porque no se salva hoy, eh, venga, venga, máster. Pasaron los festejos, los chicos quieren que usted le regale algo. ¿Están listos para saltar? ¡Aguante el Colón! ¡Todo el mundo saltando! ¡Eso! ¡Que siga la Coda de la Noche en el Colón! ¡Feliz cumpleaños, Rucos! ¿Saben quién se viene? ¡Para Planeta Córdoba y todo el Colón de Altagracia! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡A no desconocerse, a saltar porque se viene el lobo! ¡Au, au, au, se ve en el lobo! ¡La gotuna de este creo! ¡Y se la llevo del medio! ¡Y no es que no esté tan bueno! ¡Pero a mi madre yo tengo el valor de darle calor, de darle sabor, mover la cintura! ¡No le gusta, te digo que la pongo con locura! ¡Y tú! ¡Au, au, au, se ve en el lobo! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Au, au, au, se ve en el lobo! ¡Pero qué rico! ¡Yo, au, au, se ve en el lobo! ¡El vieste! ¡Acaganse a! ¡Cárrio! ¡Cárrio! ¡Vamos! ¡Espera a mi hermanito, Robo se la quiere comer, ¡eh, la baila! ¡Solo qué haces! ¡Aca mi hermanito, Robo tenía que hacer! ¡Y ahora! ¡Comela! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Come, 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 come! ¡Comerá! 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 ¡Y ahora! ¡Sinarte con palupa! ¡Para dónde? ¡Y pa' loro! ¡Oh, oh, oh! ¡Aú, aú, aú, ya viene el lobo! ¡Aú, aú, ya viene el lobo! ¡Aú, aú, aú, ya viene el lobo! ¡Aú, aú, aú, ya viene el lobo!